Andrés, tu piedra es mi esperanza. Ha pasado un siglo y ya lo ves. Pudo más el oro que la sangre. Toda tu tierra, Andrés. Desde los lagos al coco. Desde el cabo al San Juan. Es una sola lágrima donde la patria llora. Lanza la piedra. ¡Lánzala! A un siglo de distancia, el enemigo es el mismo. ¡Lánzala! 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 ¡Lánzala!